Hoy vamos a preparar unas mini banderillas para la botana, con su aderezo de chile chipotle. Ponemos a calentar el aceite a temperatura bajita. En un bowl vamos a incorporar 150 gramos de harina preparada para hot cakes. Un huevo entero grande. Para que las banderillas te queden muy esponjositas, vamos a incorporar 50 mililitros de cerveza en lugar de leche. Incorporamos los ingredientes hasta obtener una mezcla espesa. Así tal cual como esta. En un plato extendido con harina vamos a revolcar las banderillas para que se le pegue bien la mezcla. Le subimos al aceite a temperatura media e incorporamos las banderillas hasta que te queden bien doraditas. No vayas a subirle mucho al aceite porque por dentro van a quedar crudas y por fuera doraditas. O incluso afuera se te pueden quemar. Si deseas aprender a preparar más recetas de banderillas, visita mi canal, ahí te comparto algunas. Hasta pronto y buen provecho.